Para que tengas el dato, el Observatorio Europeo del Sur, conocido por sus siglas ESO, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile, a través del telescopio APEX, ha permitido observar profundamente el plano galáctico, ubicando el nacimiento de nubes moleculares y de estrellas. A través de esto, han conseguido estudiar la distribución del gas molecular frío en el interior de la Vía Láctea con la mayor precisión conseguida hasta el momento, lo que ha permitido catalogar más de 10 mil nubes interestelares. Este trabajo ha sido proyectado a través de un proyecto que se llama Estructura, Excitación y Dinámica del Medio Interestelar Galáctico, cubriendo un área de 84 grados cuadrados del cielo austral. Se dice grados cuadrados por un término. Es un ángulo de incidencia de estudio y los grados cuadrados se cuadricula el área que se está impulsando a investigar, que son cuadriculaciones espaciales. Esto habla de un cono que tiene áreas determinadas y se van estudiando por sectores. A esto se le llama el grado cuadrado. Con este estudio han obtenido información valiosa ya de la estructura, distancia, velocidad de todas estas nubes moleculares galácticas en dos tercios de la parte interna de la Vía Láctea. Todos los días, todos los días les damos a ustedes informaciones de investigaciones nuevas, de inteligencia artificial ligadas con radio y con telescopio, que han traído por consecuencia un mayor entendimiento y conocimiento de nuestro vecindario, la Vía Láctea. Para que tengas el dato.